¿Qué tal? Como siempre es un gusto que nos acompañe en esto que es la entrevista aquí en el radio y televisión Nicolaita de nuestra máxima casa de estudios. Siempre tenemos la grata presencia de alguien que nos viene a transmitir un mensaje, que nos tiene algo que contar. Y precisamente hoy en el estudio tenemos la presencia de la doctora Rubí Rangel, quien es la coordinadora de proyectos transversales y de responsabilidad social institucional. Con ella vamos a hablar acerca de un importante tema, un proyecto, un trabajo que se ha venido realizando desde ya algunos años, porque es la vigésima cuarta edición del Encuentro Internacional de Actualización Docente. Doctora, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarnos y pues como bien lo comentas, ya estamos próximos a realizar el 24 Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente y pues muy contentos de poder compartir con toda la comunidad universitaria, no solo de nuestra universidad, sino también de otras universidades, tanto estatales como nacionales y de hecho internacional, como su nombre lo dice. Doctora, coméntanos un poco acerca en qué consiste este encuentro, que ya es como legendario de nuestra universidad, que se viene realizando año con año ya durante 24 años. Pues mira, este encuentro, como bien lo dices, ya hace 24 años, con este serán 24 años que lo están celebrando, pues es un encuentro, como su nombre lo dice, de docentes donde vienen a compartir sus conocimientos de diversos temas. En esta ocasión vamos a tener cinco ejes, te voy a compartir por aquí algunos, el impacto de las tecnologías emergentes con visión humanista, sustentabilidad y objetivos de desarrollo sostenible en la universidad pública, el compromiso social universitario y atención integral, una respuesta a la diversidad y fortalecimiento de programas académicos humanistas inclusivos. Entonces, pues va a estar muy interesante este encuentro. Doctora, sin duda alguna, temas muy interesantes que constituyen o que estén armando para estos cuatro ejes. Quisiera que nos comentara de dónde se basan precisamente para generar este programa, porque estamos en una época que nos hizo cambiar después de la pandemia y que hizo que la educación también diera un giro total. Pues mira, comentarte que este encuentro surge de una red académica universitaria, pues de aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Entonces, todos los compañeros y compañeras docentes, pues se reúnen y analizan cuáles temas son como de trascendencia o importantes en la actualidad y que queremos como pues reforzar. Y esta parte también de la visión humanista que en esta administración está promoviendo nuestra rectora, pues se ha decidido incluir algunos temas pues del humanismo. La parte también que llevamos en la coordinación de proyectos transversales, que es la responsabilidad social, pues también ha sido incluida. Entonces, y todo se hace pues bajo consenso de todos los docentes que integran esta red académica. Doctora, ¿qué pueden esperar los asistentes cuando estamos frente a una dinámica de educación ya diferente? ¿Cuál es la expectativa que pueden estar ellos esperando de esto? Pues mira, compartir sus conocimientos. Aquí en la Universidad Michoacana tenemos especialistas en los temas y pues también que vienen de otras universidades, tanto te decía nacionales como internacionales. Entonces, pues vamos a tener una diversidad de conocimientos que podemos pues siempre podemos estar aprendiendo y compartiendo. También de eso se trata el encuentro, de compartir los conocimientos pues con otras personas. Ahora que comenta lo de compartir precisamente, es importante estar a conocer que son precisamente los académicos los que quienes vienen y comparten sus experiencias. ¿Quiénes pueden participar y cómo pueden hacerlo? Pues mira, pueden venir pues docentes, estudiantes, pues está abierto a la comunidad, aunque es un encuentro de formación docente, pues abierto a la comunidad para que todos puedan conocer de estos temas que son pues bien, bien importantes. No tendrá ningún costo este encuentro. Vamos a tener ponencias, talleres, cursos y pues lo único que tienen que hacer es pues buscarnos en la página de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también en la de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional. Pues ahí tenemos toda la información respecto al encuentro y decirles también alguna fecha importante. Tenemos como fecha límite de entrega de ponencias este viernes 16 de junio y pues más adelante les vamos a estar diciendo ya quiénes son las personas que tenemos registradas en asistencia. Entonces, pero pues están invitados todos y todas para que nos acompañen. Doctora, pues muchísimas gracias por esta invitación que hace. Siempre una respuesta muy importante que ha tenido el encuentro por las dinámicas que manejan. Esperemos que todos los interesados se puedan asistir a este evento. Estarán pasando por ahí los datos a donde se pueden dirigir. ¿Algo que quiera agregar? Pues que se animen a registrar sus ponencias y pues que los esperamos próximamente. El encuentro arranca el 7 de agosto y pues ya como siempre lo saben, la Universidad Michoacana siempre los va a estar esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, yo me despido. Espero más entrevistas aquí en Radio y Televisión Nicolaita. Gracias.